Más fama y dinero, n***a Más fama, más dinero Placeres con mujeres por el mundo entero En la nube dando vueltas en pájaros de acero El miedo lo guardé, ya me enteré que muero Benjamin, Jackson, Sour Kush Hydro, libras, arros, drugs, Dylan, Pablo Música, chavo, putas de catálogo Prendas y muchos carros, bo del juego seré desgalogo Yo voy camino al flash, enrolando encima del dash Cazuleando, escuchando a Nash, evitando a los de blue flash Estoy más fuerte que el amor rush, la cura de este gran rush Denme en mi espacio mientras camino si no quieren que los esparash Ninguno como yo en la faz, enterrarlo yo soy capaz No voy a grabar con ninguno hasta que no me demuestren paz Vine a virar las tifaces de manera eficaz Miren hacia abajo como voy subiendo más rápido que una estrella fugaz Benjamin, Jackson, Sour Kush, Hydro Benjamin, Jackson, Sour Kush, Hydro Libra, libras, arros, drug, Dylan, Pablo Libra, libras, arros, drug, Dylan, Pablo Le tendré amor al dinero Amor al dinero, mare millonario, compro de raperos Te quiero amor al dinero, en un mundo más completo Amor al dinero, es lo que prefiero detrás de la fama, si ya se que muero El amor al dinero, amor al dinero, me haré millonario, compro de raperos Agrasando la cifra, añadiendo más cero El amor al dinero, me veré en un mundo más completo Amor al dinero, es lo que prefiero, detrás de la fama, si ya sé que muero Benjamin, Jackson, Sour Kush, Hydro Benjamin, Jackson, Sour Kush, Hydro Libra, Arroz, Drog, Dylan, Pablo Libra, Arroz, Drog, Dylan, Pablo Dinero pa' frontearla a cualquiera y pa' viajar el mundo el día que yo quiera Dinero pa' no quedar más atrás y tirar la pobreza por las escaleras Vivir como uno más ya no era Hoy me lazo explorar el planeta, me voy convirtiendo en la sensación Próximo a ser una futura estrella Observe cómo lo logro fácil, no de una manera muy dócil Del talento que cargo lo veo más costoso que el reloj que yo cargo cosi Lo pondré a dormir, o si, observe cómo me torno hostil Al subir de nivel y de nada ver, que puedo resultar hipócil Con esta pego y coronamos, cuando más voy a que lo asustamos Si tiran pa' acá nos matamos, mi corillo y yo nos jugamos Me convertiré en lo más caro, socios hablándole claro Comienzo no paro, y cuando disparo, lo que causo es plago Amor al dinero, amor al dinero, me haré millonario con flow de raperos Agrandando la cifra, añadiendo más cero Amor al dinero, me veré en un mundo más completo Amor al dinero, es lo que prefiero detrás de la fama si ya sé que muero Amor al dinero, amor al dinero, me haré millonario con flow de raperos Agrandando la cifra, añadiendo más cero Amor al dinero, me veré en un mundo más completo Amor al dinero, es lo que prefiero detrás de la fama si ya sé que muero Esto es una de muchas que vienen por ahí Gaby Morales New Style, nigga Brian Muy duro, manín The Infinity Perfecto 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 Gracias por ver el video